El Centro Guadalinfo de Manilva volvió ayer a ser protagonista de un encuentro de dinamizadores donde se trataron las líneas programáticas mensuales, así como el encuentro provincial que tendrá lugar durante el mes de diciembre. Ayer martes, el Centro Guadalinfo, ubicado en el edificio de usos múltiples de Sabenillas, acogió una reunión de trabajo de dinamizadores locales del municipio de Málaga. En dicho encuentro se trataron procedimientos internos, así como las actividades de programación mensuales en línea con la orden de incentivos. También se trataron asuntos sobre el próximo encuentro provincial que tendrá lugar en diciembre en la Diputación Provincial de Málaga, así como una propuesta del Instituto Andaluz de la Mujer contra la violencia de género y una campaña contra la discriminación laboral.